Y en Huaycán, una mujer fingió ser clienta para que tres delincuentes ingresaran a un taller de servicio técnico de computadoras y robaran diversos artefactos, todo ello valorizado en más o menos 10.000 soles. Ella actuó como si fuera una víctima más de este robo, pero terminó llevándose también algunos productos. Vea bien a esta mujer, que ingresa al centro de servicio técnico fingiendo ser una cliente. Ella deja la reja abierta y realiza unas consultas al trabajador, para distraerlo y ganar tiempo hasta que tres delincuentes, provistos con armas de fuego, irrumpen en el local y se llevan todo lo de valor, en cuestión de segundos. Esto sucedió en la avenida Andrés Avelino Cáceres, de la zona M, en Huaycán. Los zampones robaron laptops, celulares y dinero en efectivo que superan los 10.000 soles. Esta mujer incluso suplica para que no le robe, pero cuando los delincuentes encierran al trabajador en el baño para continuar con su fechoría, también aprovecha y roba algunas cosas de la vitrina. Según los vecinos, la zona se ha convertido en tierra de nadie. A mi hija les roban acá, acá fuman, se sientan acá, acá se sientan, y no dan nada, ni hacer sus serenazgos, se pasan de vez en cuando, una vez al año será, pero más nunca vieron. Vienen con moto, te arranchan, entonces ya hasta te amenazan con armas. Se tiene de conocimiento que otros tres comerciantes también fueron víctimas del robo sistemático de esta banda delincuencial, por lo que la policía está tras sus pasos.